Muy estimados amigos, Salve María. Les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Nos refiere a una anécdota interesante el Padre Francisco Alves en su libro Tesoro de Ejemplos. En una linda mañana, sentado debajo de un frondoso roble en Montenegro, el famoso Lamartín asistía a la salida del sol. En un instante, el sol brilló y parecía incendiar con sus rayos el mar Mediterráneo. Entonces el poeta lanzó un grito de entusiasmo y dijo, ¡Es él! ¡Es la vida! ¡Ah! Ese grito del poeta debería también ser el nuestro. Conozco otro sol, el sol divino, en comparación del cual dice Miguel Ángel, nuestro sol es una sombra. El sol divino es Jesucristo. Cuando Él es consagrado sobre el altar, con la hostia, cuando Él irradia sus rayos en el copón o en la custodia, deberíamos sentir hambre de Él. Sí, deberíamos correr a la Sagrada Mesa cantando. ¡Es Él! ¡Es la vida! Hasta aquí este bello comentario. El sol de soles es Dios nuestro Señor Jesucristo. Estamos preparándonos para su venida y debemos nosotros tener esa hambre de que Él nazca, de que Él sea nuestro alimento, de que Él esté siempre con nosotros. Las personas que tienen la gracia de comulgar con frecuencia o comulgar todos los días, como ocurre con los caballeros de la Virgen, los heraldos del Evangelio comulgan todos los días y hacen cuestión, porque Monseñor John Cladías, nuestro fundador, nos ha animado a ello comulgar dos veces al día. Sí se puede. ¿Cómo se hace? Se puede recibir la primera comunión del día tanto dentro de la misa como fuera de la misa. Pero la segunda comunión obligatoriamente hay que recibirla dentro de la Santa Misa. Entonces, nosotros tenemos esa gracia de tener el sol dos veces al día en nuestro interior. Eso atrae muchas gracias y bendiciones, bendiciones inmensas. Bendiciones que nosotros solo sabremos vislumbrarlas o verlas claramente, si ustedes quieren, ya cruzando de esta vida a la eternidad. Ahí en la eternidad vamos a ver cuántas y cuántas bendiciones de recibir al sol divino en nuestro interior. Por eso, no perdamos la oportunidad de comulgar. Naturalmente, como ustedes ya saben, no comulgar en pecado mortal jamás. Si no estoy en pecado mortal, pues puedo comulgar todas las veces que yo quiera. Si estoy en pecado mortal, debo confesarme. Pero recibamos ese pan de vida. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Después decía, el que come de este pan tendrá vida eterna. El que come de este pan vivirá para siempre. Eso es vida. Vivir para siempre es ir a la eternidad. Y por eso necesitamos este alimento que es la Sagrada Eucaristía, la Sagrada Comunión. Pidamos a Nuestra Señora del Santísimo Sacramento que siempre nos obtenga estas gracias de comulgar, si es posible, todos los días y si es mejor todavía, dos veces al día. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros de esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. Salve María.